Oye, que lo que es, Alba, Chaka, Monkeymon. Eso es uno, ah. Ustedes de lo que son, uno cuaremate, cuaremate, cuaremate. Ustedes de lo que son, uno cuaremate, cuaremate, cuaremate. Ustedes de lo que son, uno cuaremate, cuaremate, cuaremate. Ustedes de lo que son, uno cuaremate. Aquí hay otro de cuaremate, con tantos queridos. El juego lo dijo todo, yo no tengo que decirlo. En esto soy tu papá. Vas a tener que admitirlo, yo tengo letra, encima de eso tengo corazón Yo no tengo que hacer videos pa' llamar la atención Porque hago rayes, rap, me lo dejan de descendencia Tú haces rap, pero lo haces por una apariencia Chácalos, ven puñalos, va a asegurarme que mueran ¿Para qué quiero ceder tu coro si ustedes no suenan? Tú quieres ver un rapero, mírame a mí El comentario Junto con el rapero de la I Soy agintado y con mi autoestima, a mí no hay quien me pare Tanto aceite que el que venga atrás puede ser el que rebale No te sale, compararte con estos dos locos Desde que comencé a rapear ya no le paro el toto Estas mujeres son como balberos en el barrio Tienen clientes y tocan más de 10 cabezas a diario El coro lo dice todo, pero te voy a montar un chismal Ademas dando consejos, dije que dejes ese crack Porque no pueden brillar Si el chaca está presente, tengo los cuatro bolsillos embarazados Presidente, con nosotros no, porque se le puede dañar su moro Mi coro mete manos, jandeo con chiva y goro Como no estoy en película, estaba en lo comercial Pero todos los hijos míos deciden abordarse mal Y no me vengas con manito, que tú y yo no somos hermanos No canto el zapito, pero en esta vuelta soy villano Siempre estoy rodeado de verde, como que soy ensalada Tú estás como Marcolía, que siempre nada, nada bacano Con las mujeres desde que yo era un chichi El chaca es un galán y no de Mitsubishi Como un carnicero hacen slicer Te voy a poner mi sable, tiene más lima que José ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Yo hago música, no para discoteca Esto no es pa' que bailen, esto es pa' que muevan sus cabezas Cada vez que escriba se familiaricen a confianza Se tripen la nota cada vez que usen una sustancia Mantengo mi distancia y no le paramo a la gente No conozco el futuro, por eso vivo el presente ¿Cómo quieren que me compare suelta a eso? Si ustedes no han volvido a sonar desde que caí preso Ustedes no han volvido a gustar y eso me da pena Muy mal por tu familia, muy mal por tu carrera Muy mal por todo lo que tú lograste todos estos años Y tenernos de enemigo a tu futuro le hace daño Date cuenta que si nosotros no es lo mismo Lo que tú quieras es hace tiempo que lo hicimos En esta vaina yo lo que soy un burlón Y si tu nombre fuera mal, tal vez tuviera un dolor El coro lo dice todo, pero este sí lo va a sentir Te doy una trompa que lo siente la cara de tu idea Es un delito y lo voy a cometer con mi carchanchan Alba, ve, tráime la harina pa' hacerle su pam, pam, pam Después del disco, sus nueve días, tú sabes, pa'l luto Vamos a ponerlo claro como tarjeta en minuto Lo que vi será verdad, no era que estaba arrebatado Vi un mago bebiendo soda en un tabaco retardao Mis soldados del equipo churunu son dos rulas Y el chaca se single big coach o así como American Party So quítateme de la cara o te doy una patada Que el doctor te va a recetar sustancia controlada Ya dejen eso, tú sabes cuando tú me ganas a mí Cuando Santo Domingo se despegue de Haití Lo bonito que se ve te guarde con su golopón Con los ojos como que nací en Hong Kong ¡Gracias! 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 ¡Gracias!